Hola, muy buenos días, amiguitos y amiguitas. Recuerden que hoy es día 15 de junio del 2021, y ahora es el día que explota todo California. Se abre todo al 100, restaurantes, barras, salones de baile, estadios de béisbol, de fútbol, de fútbol americano, de todo, de básquetbol, de todo se abre ahora. Pero recuerda, también las mascarillas van para afuera. Pero recuerda que yo te doy un consejo, no te quite la mascarilla todavía. Sigue tomando tus seis pies de distancia. Te lo aconseja tu amigo Mr. Hollywood. Yo todavía la voy a traer, yo creo que la otra vez está como diciembre. Yo no me la voy a quitar por nada del mundo, porque el COVID-19 todavía está allá afuera esperándonos. Nos está esperando a que nosotros nos descuidemos para que nos agarre. Si hasta ahorita no ha faltado ninguno de los tuyos, no hagas que falte ninguno de los tuyos. Y si ya faltó, no hagas que falte otro. Estaremos todos juntos riéndonos y diciendo, fue una broma, fue un sueño lo del COVID-19. Entonces sigue poniéndote tu mascarilla, síguetela poniéndola, no te la quites amigo o amiga, por favor. Pero hoy es un día de mucha alegría, porque hoy, 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 hoy es junio 15 del 2021 y ahora se abre todo. Pero siempre y cuando tú te sigas protegiendo, cuídate y cuídate de los tuyos también. Tu amigo de Mr. Hollywood, hoy, mañana y siempre. Bueno, aquí los dejo con este chiste, este chiste que dice así. Llega una señora a una carnicería. Señor, señor, me da un kilo de tortillas. Señor, señor, me da un kilo de carne, por favor. Claro que sí, señora. Aquí tiene. Muchas gracias, muchas gracias. Llega la señora a su casa y se enoja porque no le dieron un kilo, le dieron menos de un kilo. Y regresa a la carnicería. Señor, señor, yo le pedí un kilo de carne y usted me dio 700 gramos. Yo tengo una báscula en mi casa y lo pesé y usted me está robando. No, señora, no, señora. Espéreme tantito. Es que usted tiene mucho que no viene. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues yo le echo de menos. Así es, señora. Los dejo con una Curse Light. Refresquense la vida en este verano con Curse Light. La cerveza del momento. ¡Ah!